Regresa la fiesta latina al IAC Center Indoor Amusement Park, sábado 14 y domingo 15 de abril. Habrá comida, música, bailes y entretenimiento para toda la familia. Y el sábado 14 en Tarima, de la Ghetto. Y junto a él también estará Yogo. Para más información y 6 dólares de descuento, accesa latinocleveland.com. Te invita, Julia de Burgos, Cultural Art Center.